Hola, Ana, ¿se escucha? Ok. Hola a todos, gracias por estar aquí con nosotros. Mi nombre es Kayla Gomes y soy la coordinadora de programa para Ventures. Ventures es una organización que se asocia con las familias latinas trabajadoras en la costa central de California para tener programas transformacionales que es un futuro próspero económico para todos. Juntos estamos tratando de trabajar donde el código postal, raza, inmigración no tiene que ver nada con lo que es la riqueza. Y hoy estamos con la cooperativa Colmenar, es una de la serie de tres que vamos a hablar de diferentes tipos de cooperativas y vamos a escuchar de las experiencias de las cooperativas. Y va a ser marzo 23 y el tema va a ser cooperativas de servicios ambientales y pueden ustedes registrarse en y yo lo voy a agregar el enlace en el chat para que todos ustedes puedan inscribirse en la siguiente conversatorio. También tiene componentes de futuro que también quiere crear un vehículo para la clase latina trabajadora de Salinas, pero estamos priorizando a los inmigrantes. Le agradezco al penalista para todos, a nuestros panelistas que todos y vamos a aprender más sobre lo que son las cooperativas de cuido de hogar. Muchísimas gracias, Kayla. Sí, estamos muy emocionados. Esta colaboración es increíble. El poder de contar historias. Mi nombre es Daniela Preissler, soy una de las cofundadoras de Colmenar Cooperative Consulting y estamos, bueno, nosotros nos dedicamos a capacitación y entrenamiento para el desarrollo de cooperativas de trabajo y estamos colaborando con Conventures en esta oportunidad para esta serie de charlas comunitarias para enriquecernos con la experiencia vivida por compañeras y compañeros que están haciendo el cooperativismo, formando parte de este ecosistema. Hoy estoy con mi compañera Marlene Castillo, si te quieres presentar. Hola, buenas tardes a todos. Qué contenta estoy de estar aquí. Mi nombre es Marlene Castillo, soy originalmente de Chile, soy una consultora de negocios y soy una de las cofundadoras de Colmenar. Y bueno, hemos estado aquí en un conversatorio la semana pasada, pero antes, si Daniela pudieras, por favor, compartir tu pantalla, por favor. Perfecto. Entonces, hoy día estamos en el conversatorio de el trabajo de los cuidados del hogar. Se escucha bien, sí, antes de continuar, asegurar que todos los canales están funcionando, entonces nos escuchamos en español y se escucha en inglés también. Perfecto, muy bien. Siguiente, por favor. Siguiente. Siguiente. No te escucho, Daniela, y estamos viendo. ¿Están pudiendo ver sobre el uso del lenguaje? No. No, estamos viendo la primera. Entonces, si te puedes mover dos más adelante. Ay, qué interesante. Déjame ver, porque yo estoy viendo otra cosa. Daniela, creo que estás compartiendo la pantalla de Presenter Window en vez de la pantalla. Oh, perfecto. Entonces. Sí, si nos vamos a ver el uso del lenguaje y también podemos ver los speaker notes. Y una cajita. ¿Ahí no? ¿Ahí no tampoco? A ver, voy a compartir de nuevo, disculpen. Sí, no puedo. Voy a tener compartido de nuevo. Estos gajes del oficio y la tecnología. Cuando teníamos el papelógrafo, no nos pasaba esto. ¿Y ahora? Sí, todavía tenemos el Presenter View. Bueno, voy a empezar todo el mundo. Ok, entonces. Veamos esta vez. Y si no, puedo compartirla yo. Muchas gracias por la paciencia. Vamos a poner una cumbia. ¿Qué tal ahí? Ahora sí. ¡Yay! Muchas gracias. Ahí estamos. La gota ahora. Ok, bueno. Para dar comienzo en este panel tan esperado, quisiéramos hacer un pequeño anuncio sobre la justicia del lenguaje. Porque en Colmenar utilizamos el lenguaje inclusivo como una forma de expresión. Sin discriminación o exclusión. A quienes no se identifican o pertenecen a un grupo particular. Sustituimos él o ella por un elemento más neutro como ella. Lo van a escuchar decir a veces ley. Para quienes no se identifican con ninguno de los dos primeros. Entonces, siguiente, por favor. Revisemos la agenda que tenemos para hoy. Entonces, bueno. Ya nos dimos la bienvenida. Nos presentamos. Hoy día vamos a hablar sobre... Vamos a hacer una revisión sobre las cooperativas de trabajo. Particularmente sobre la formación. Y el tema de hoy es la cultura de los cuidados. Los cuidados del hogar. Y luego vamos a ir de fondo ya al panel. Para escuchar a nuestras panelistas invitadas de hoy. Vamos a tener una sección para preguntas y respuestas. Y finalmente Kayla nos va a acompañar para hacer el cierre. Y para enterarnos de qué son los siguientes eventos. ¿Verdad? La sesión en el conversatorio anterior. Exploramos lo que es el concepto de las cooperativas. En el contexto de la producción agrícola. Y hoy hablaremos sobre las cooperativas de cuidados en el hogar. Así que vamos a refrescar un poquito la memoria. O para aquellos que no pudieron venir la vez anterior. Hablemos sobre lo que es una cooperativa de trabajo. Y que es la asociación de personas que se unen. Con el objetivo de proveer a sus miembros y a la comunidad. Progreso económico y el desarrollo humano con justicia e igualdad. Recordemos que en una cooperativa. Sus trabajadores son propietarios del negocio. Y lo administran colectivamente y democráticamente. Y eso se ve a través de la forma de participación. ¿Verdad? Un miembro, un voto. Y las responsabilidades y los beneficios se distribuyen de forma justa y equitativa. Entonces ya haciendo ese recuento un poquito de lo que vimos en la sesión anterior. Siguiente, por favor. Vamos a entrar a hablar sobre. Como hablamos la vez anterior. Sobre los diferentes tipos de cooperativas. Y en específico sobre las cooperativas de trabajo. Hoy quisiéramos cubrir. Tocar el tema de la formación. Reconociendo que había muchos de ustedes que tenían esa pregunta. ¿Verdad? Esto suena bien. Interesante. Pero ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo se forma una cooperativa? ¿Verdad? ¿Por dónde partimos? ¿Por dónde partimos? Entonces les queremos compartir una línea de tiempo. Más o menos para ir identificando, ¿verdad? ¿Cuáles son los pasitos? Desde el principio, ¿no? Hasta que ya tenemos nuestra cooperativa. Entonces, algo importante es que la cooperativa, como cualquier negocio tradicional, necesita ser sustentable. ¿Verdad? Necesita generar ingresos. Por lo tanto, requiere un proceso de planificación. Requiere organización. Entonces, vamos a ir pasito por pasito. Lo primero que es, nuestro primer paso es identificar la necesidad. ¿Verdad? Por un lado, ¿Para qué estamos formando este negocio? Por un lado, ¿Para qué estamos formando este negocio? Y por el otro lado, ¿Cuál es la necesidad que está uniendo al grupo para formar este negocio cooperativo? Tal vez, estabilidad laboral, identificar una necesidad en la comunidad, el deseo de armar comunidad. Y así, entonces, identificar claramente cuál va a ser nuestro objetivo, cuál va a ser nuestra misión. Segundo, es identificar quiénes están dispuestos a satisfacer esta necesidad. ¿Verdad? ¿Quiénes van a ser este grupo inicial que van a ser los fundadores de esta cooperativa? Luego, una vez que ya sabemos qué es lo que vamos a hacer, quiénes van a formar parte de esta cooperativa, ¿Verdad? Tenemos que hacer un plan. Como en cualquier negocio, como en cualquier proyecto, tenemos que hacer un plan. Y este plan va a ser como nuestro mapa, el que nos guía para saber para qué vamos a hacer este negocio, quiénes necesitan de nuestro servicio, cómo vamos a encontrar a estos clientes, cómo los vamos a conectar y a dónde están. Bien importante, ¿Verdad? Y una vez ya teniendo el plan, la siguiente pregunta es cómo vamos a cubrir los gastos, ¿Verdad? Hasta que este negocio esté generando ingresos. Y a esto se refiere el financiamiento inicial. Es cuánto dinero necesitamos para lanzar este negocio. ¿Y cómo lo vamos a reunir? A través de haciendo fondos con los amigos, con la familia. No olvidemos la contribución inicial de los socios. Tal vez vamos a acceder a un préstamo. Tal vez vamos a aplicar a becas. ¿Verdad? Entonces tenemos que planificar de dónde van a salir estos fondos. Ahora bien, es importante saber que estos pasitos, ¿Verdad? De entender el concepto del negocio, identificar quiénes van a ser los socios fundadores, planificar cómo vamos a organizar este negocio y el financiamiento. Entonces, generalmente estas cosas van pasando como al mismo tiempo o simultáneamente. No es que necesariamente vaya uno detrás del otro. Muchas veces van a ir pasando simultáneamente. Y bueno, y luego que ya conseguimos el dinero y estamos listos para pasar a la formalización, Entonces, vamos a hablar sobre registrar nuestro negocio como una entidad legal, ¿Verdad? Que es lo que le informa al público de este negocio. Cómo se llama, dónde opera, quiénes conforman el negocio. Y luego vamos a obtener lo que son las licencias de negocios y los permisos que se requieran según la industria. Para así llegar al último pasito, ¿Verdad? De celebración, que es el paso de lanzamiento. Y que eso ya cuando estamos listos para ofrecer nuestros servicios al público. Y en algunos casos, eso puede ser el lanzamiento de la página web, un evento en persona con la comunidad. A lo mejor van a tener un espacio físico, entonces esto va a ser la inauguración de ese espacio. Y dependiendo, ¿Verdad? De cada industria, es que va a ir este proceso más o menos. En general, estos serían como los pasos que seguimos desde que nace la idea, desde la semillita, hasta que ya abrimos las puertas de nuestra cooperativa. Entonces, siguiente por favor. Ahora que ya hablamos sobre las cooperativas, hablamos sobre cómo comenzamos una cooperativa, nos vamos al tema de hoy. Y que es el trabajo de los cuidados, ¿Verdad? Y ese trabajo que se realiza al interior de los hogares, con el fin de otorgar alimentos, propiciar descanso y la salud. Es decir, crear todas las condiciones para el bienestar de las personas. Ya sean adultos mayores, que necesitan tal vez acompañamiento o apoyo con sus quehaceres del día a día, o pacientes que tengan necesidades especiales. Ahora, según un reporte realizado por el Cooperative Development Foundation, en una colaboración con ICA, el trabajo de los cuidados en el hogar, hoy en día es la ocupación de más rápido crecimiento en los Estados Unidos, debido al aumento de la población de adultos mayores, que se estiman 2.4 millones ya, ahora. Y para el 2026, se estima que el 50% de la población en California solamente van a tener más de 65 años. Personas con necesidad, ¿Verdad? De apoyo, de cuidado. Y otro cambio que ha ocurrido es que después de la pandemia también las personas se dieron cuenta que no quieren salir de sus casas, no quieren estar desconectados de sus familias, no quieren dejar sus espacios, sus mascotas, ni tampoco se quieren arriesgar a contagiarse. Entonces, hoy más que nunca es importante poder cubrir esa necesidad que tienen estas personas. Siguiente, por favor. Ya está. Ay, gracias. Ahora bien, existe una gran necesidad, sin embargo, el trabajo de los cuidados en el hogar es una ocupación que no ha sido muy valorada. Así como tampoco ha sido valorado el trabajo de los cuidados en el hogar, y que recae principalmente sobre las mujeres. A pesar de que es el motor, es lo que mantiene el funcionamiento de nuestras economías, de nuestras empresas, de nuestras sociedades. Y esta desigualdad económica entre géneros elimina las posibilidades para muchos de recibir educación, de tener un ingreso que cubra el costo de vida, tener una vida comunitaria, participar en la toma de las decisiones en la sociedad, o incluso generar algún tipo de capital que se pueda heredar a nuestras futuras generaciones. Y como se puede apreciar en esta gráfica, como pueden ver, el trabajo de cuidados en el hogar, o home care, lo componen un 85% de las mujeres. Y si pueden ver en el... Eso es en el gráfico que está más a la izquierda, ¿verdad? Y si miran a la derecha, se dan cuenta de que el 50% de esos trabajadores son de raza negra o latinas. Y por eso la importancia de las cooperativas de trabajo, una forma de avanzar justicia social y económica en nuestras comunidades. Siguiente, por favor. Gracias. Esto que vemos aquí es a nivel nacional respecto a las cooperativas de cuidados del hogar. La cooperativa más antigua y también la más grande de Estados Unidos, con más de mil trabajadores, es una cooperativa de cuidados en el hogar. Se llama... Conocida como CHCA, Cooperative Home Care Associates, que está en el Bronx, en Nueva York. Y vemos en esta línea de tiempo. Desde el 1985 se han formado 12 cooperativas de cuidado en el hogar a nivel nacional. Y hoy tenemos el honor de que nos acompañen una representante de Golden Steps y una representante de Equality. así que le paso la palabra a Daniela que nos va a contar quiénes son estas dos grandes panelistas. Así que te dejo a ti, Daniela. Sí, quisiera... Muchas gracias, Mayelin. Voy a dejar de compartir un poquito. Y no sé si quisiéramos aquí darle fin a a las compañeras para verlas. vamos a ponernos en modo panel. Si me puede... A ver, Keila, si me pudieras ayudar... No sé por qué no me dejo aquí. Ah, de ponerle pin a las compañeras también aquí. Aquí tengo a Zenaida. A pin. Perfecto. Y a Lucha. Y la vamos a presentar formalmente en un minuto. Perfecto. Bueno, aquí estamos, compañeras, en esta oportunidad. Voy a hacer un poquito una reseña cortita de sus de sus biografías, ¿no? Como ya mencionábamos, Lucha nos acompaña desde la cooperativa en... Ay, perdón. Esta cosa no resultó muy apta. Entonces, Lucha Silva nació en Albuquerque, ¿no? De Nuevo México, en el apogeo del movimiento chicano. Como doctora en medicina oriental, practicó la medicina tradicional china durante 13 años, antes de mudarse a Texas. Orgullosa trabajadora propietaria, fue la presidenta fundadora de Equality Home Care Cooperative de 2016 a 2020 y hoy es cuidadora y administradora. Actualmente también se desempeña como vice tesorera de la Federación de Cooperativas de Trabajadores de Estados Unidos, Jay, y ha ocupado puestos de liderazgo en el Consejo de Trabajadores de Atención Domiciliaria de la Alianza Nacional de Trabajadores Domésticos y le apasiona la democracia y la cooperación en el lugar de trabajo. Muy bienvenida Lucha, gracias por estar aquí. Voy a aprovechar de presentar a Zenaida y luego les voy a dar el pase para que nos compartan un poquito más de sus cooperativas. Tenemos entonces también aquí hoy día a nuestra panelista Zenaida Bonilla y Zenaida es una mujer inmigrante originaria de El Salvador reside en Nueva York desde hace casi dos décadas se unió a Golden Steps Elder Care Cooperative en el 2013 y para ella al ser parte de la cooperativa le ha ayudado a desarrollar destrezas y habilidades que le han permitido ofrecer un cuidado de calidad. También le ha motivado avanzar en su educación académica y participar en diferentes grupos. Actualmente está sacando su licenciatura en Human Services en el College de New York el College of Technology en New York y es miembra del Consejo de Abogacía de NICNOC o NYC Network of Cooperatives y cree firmemente que el movimiento cooperativista y en el impacto que este crea sobre las comunidades. También yo quiero agregar porque nosotros siempre somos como muy humildes y ella fue elegida la mejor cooperativista del año el año pasado en la Conferencia Nacional de Cooperativas de Trabajo. Así que muy bienvenidas a ambas y me gustaría poder empezar con preguntarles si nos pueden compartir y puedo compartir contigo Lucha si nos puedes comentar un poquito sobre tu cooperativa sobre dónde está ubicada cuántos miembros son qué representa el nombre de la cooperativa también o qué te dice a ti o cuál fue la idea al iniciar y también el rol tuyo en la cooperativa ok bueno muchas gracias por esa presentación yo voy a hablar en inglés todos me pueden escuchar bien perfecto no me puedo escuchar muy bien con estos audífonos los que necesiten vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas al final así que para que vayan guardando anotando sus preguntitas para para poder hacerles disculpa Lucia no problem no hay problema así que realmente estoy emocionada de estar con todos ustedes aquí esta noche esto es un gran espacio pienso que para hablar del tema de cuido en los en las casas y la cultura del cuido yo empecé a trabajar con en el 2015 estamos ubicados en el centro de Texas al sur entre San Antonio y Austin y en áreas un poco rurales donde muchas personas vienen a retirarse la organización acaba de ser fundada como una cooperativa incorporada como una cooperativa en el 2015 y yo vine después de que ya fuera creada su personería y hay algunos es una historia interesante de cómo nosotros comenzamos organizar con una cooperativa y empezamos a operar como una cooperativa para contestar las preguntas y no perder el enfoque quería solo decir yo lo que me llamó la atención inicialmente en la cooperativa por el nombre y equidad es algo que todos queremos cuando estamos hablando de justicia social y mis estudios como estudiante universitaria en la universidad de texas en austin yo estudié socialismo y capitalismo y socialismo y me di cuenta que el trabajo que contribuye al bienestar los trabajadores que producen la riqueza no son no son ellos no son los los que realmente tienen la ganancia es el propietario que hace la ganancia en la espalda de los trabajadores y en una cooperativa de trabajadores yo entendí donde los trabajadores son los propietarios y por lo tanto las ganancias del trabajo que ellos hacen y que ellos producen que ellos mismos producen así que solamente me pareció la forma más justa de operar dentro del sistema capitalista y salté ante la oportunidad y tenía me uní en el momento adecuado porque necesitaban ayuda no solamente como una persona que proveía cuido sino también como en la oficina también empecé a trabajar como un asistente de oficina al mismo tiempo que como una proveedora de cuidos y continuó por mucho tiempo creo que contesté la mayoría de las preguntas hoy tenemos 11 propietarios miembros y eso ha subido hasta 13 en un momento pero ciertas personas se mudaron las cosas ustedes muchas gracias lucha perdón ya y senaida lo mismo preguntarte como también lo del nombre también a ver qué pasa con el nombre para ti y también dónde están cuáles son cuántas personas son y cuál es tu rol también un poquito dentro de la cooperativa muchas gracias daniela espero que todos me estén escuchando bien gracias por hacernos partícipe de esta de este panel y de compartir nuestras pequeñas experiencias en el mundo cooperativista entonces sí yo pues mi nombre es senaida unilla y soy miembra de la cooperativa de golden steps que ofrece servicios de acompañamiento a las personas de la tercera edad estamos ubicados en la ciudad de nueva york y servimos a los cinco condados manhattan rome queens staten island si no son familiares de este lugar espero que algún día nos podamos cruzar en alguna de las actividades que hacemos en este mundo cooperativista sí pues yo me integré a golden steps en el 2013 fue el primer open house que la cooperativa estaba haciendo y sinceramente la cooperativa estaba empezando para ese entonces pero decidieron hacer un un open house no había no habían trabajo sinceramente en ese en esa etapa en que entré de hecho cuando entré fui parte de lo que fue el comité de de hacer los los estatutos entonces sí como que me tocó trabajar un poco en eso y los roles que he desempeñado durante esta trayectoria de ya casi 10 años ha sido en el comité de liderazgo comité de publicidad de entrenamientos entonces básicamente lo que nosotros hacemos es que cada año nos como diría rotamos los roles gracias entonces todas tienen la oportunidad de desarrollar ciertas habilidades solamente el bueno hecho de secretaria de presidenta de tesorera creo que de vicepresidenta es el único que me ha tocado pero sí ha sido muy bueno y qué significa el nombre este de Golden Steps para mí sinceramente creo que lo pusieron porque Golden Steps en español la traducción es pasitos dorados entonces es para en esos pasitos que las personas de la tercera edad van caminando nosotros queremos acompañarles en ese proceso pero para ser sincera es nosotros vamos a darle el valor al nombre que tengamos nosotros decidimos qué valor le vamos a dar con el trabajo que nosotros hagamos a la comunidad y qué es lo que queremos proyectar también a nuestros clientes creo que esas serían todas las preguntas creo que espero haber contestado sí buenísimo buenísimo y pienso tienen ya hartos años de experiencia y están enfocados por ejemplo y veo a Lucha está enfocada en estos un lugar donde mucha gente llega al espacio del retiro busca ese lugar y me gusta mucho esto de tantos roles en los que han estado compartiendo porque habla de estos dos sombreros que es parte de una parte esencial de ser trabajadores dueños donde vamos a manejar este rol dentro del negocio para poder administrarlo y a su vez somos o prestamos el servicio somos parte de dar un servicio y ahí está nuestra parte de trabajadores y me gustaría porque había una historia entretenida decía ahí por ahí Lucha ¿por qué te uniste o cómo decidiste formar esta cooperativa? en el caso tuyo llegaste como justito cuando estaban cambiando no sé si esa fue ahí donde habías decidido ya unirte a una cooperativa porque lo dijiste más o menos de tus estudios pero estaban en un momento muy especial aprendí de las cooperativas de trabajadores cuando era un estudiante y cuando me mudé de regreso a Texas cuando ya tenía como mis 30 años estaba tenía un hijo de dos años en ese entonces y quería regresar a trabajar y mi licencia para practicar no era era válida aquí en Texas tenía experiencia cuidando a mi hermanita tenía necesidades especiales y niños con necesidades especiales así que decidí entrar a lo que era el campo de cuido en el hogar por medio de alguien que yo conocí en la iglesia me dijeron de esta cooperativa que estaba comenzando y trabajé con otras agencias antes y déjenme decirles la diferencia entre la día y la noche experimenté lo bueno lo malo y lo feo cuando uno tiene también hijes pequeñas también se hace difícil estos horarios tan estrictos tan rígidos donde no hay un balance también con la persona con la realidad que uno está viviendo en esos momentos si me pudieran decir ¿dónde está? ¿cómo? ¿qué recomendaciones harían para empezar una cooperativa de home care? voy a partir contigo Zenaida ¿qué necesitamos para empezar en la cooperativa? Bueno yo creo que uno de los elementos importantes que debemos de tener en cuenta son las estadísticas y justamente las mencionaba antes ¿no? el ver qué necesidad hay en la en la comunidad o qué es lo que se puede vender en el mercado por decirlo así y vemos que estadísticamente los Estados Unidos está en una etapa adulta mayor y entonces tenemos que sacar pues provecho de de eso de que hay una demanda y una necesidad y también de que muchas de nuestras comunidades ya traen desde sus países o de su background experiencia por ejemplo en lo personal yo ayudé a mi mamá a cuidar a mi papá en una etapa terminal de cáncer entonces nunca me vi en este haciendo este tipo de trabajo acá porque siempre lo relacionaba con algo que me había causado mucho dolor entonces sin embargo podemos darle vuelta a esa situación y convertir y convertirla en algo como para sanar también y para para poder ayudar porque estamos del otro hemos estado del otro lado verdad hemos estado como igual Lucha compartía en el caso de ella de tener un hermano con dificultades entonces convertir esas experiencias personales que han sido difíciles que nos han nos han hecho quizás ver la vida de otra manera entonces ahora convertirlas en herramientas para poder ayudar a otros porque entendemos que hay una necesidad del otro lado hay una necesidad de cuidado hay una necesidad de que sea reciban el cuidado digno que necesitan también estas personas entonces usar esas experiencias personales también nos ayuda la comunidad latina y la comunidad de color abrazamos mucho eso de cuidar a nuestros adultos mayores entonces eso es también algo muy bueno para para que lo traigamos a este campo y lo podamos desarrollar y sacarle provecho en esta industria del cuidado de personas mayores o personas con discapacidades eso estoy escuchando es ver la necesidad que hay en la comunidad donde nosotros vamos a estar es tener el grupo la intención el compromiso y el querer participar de este tipo de negocios porque si lo pensamos es un tipo de negocio muy personal muy íntimo y trabajamos desde las casas de los clientes nos conectamos a nivel muy personal de las necesidades hay momentos me imagino muy difíciles y me tocó escuchar un poquito en algún minuto sobre la pandemia por ejemplo ver perder clientes incluso durante ese periodo que debe haber sido algo muy duro que ustedes vivieron en esta etapa y también veo que traemos también dentro de nuestro ADN registro esta cultura por cuidar tenemos más un historial de mantenernos mantener a las personas mayores en nuestras casas y hacernos cargo de esos cuidados que de utilizar estos centros o otras formas donde las personas mayores a veces terminan muy solos y lejos de la familia ¿no? entonces y en el caso muchas gracias Zenaida no sé si quieres aportar con algo también a lo mejor de la estructura de qué significa hay muchas licencias es muy difícil iniciar una cooperativa de esta industria lucha yo pienso que depende de tu estado donde vives y cuáles son las regulaciones pienso que para nosotros son bastante estrictos tenemos mucho horas para estudiar para poder convertirnos ser familiares con todas las regulaciones antes de comenzar tienen que tener dos administradores básicamente y una alternativa y un alterno que sabe exactamente lo mismo el administrador y puede hacer todo lo que ella puede hacer y tienen que pasar hacer muchas vueltas mucha burocracia con la con el seguro en ese sentido es complicado y puede tomar tiempo pero depende de que una de las cosas más difíciles y los retos más grandes es que nadie a nivel estatal entiende lo que es una cooperativa y cómo tenemos más un solo propietario y qué hacer con con esa figura y solo llenar documentos es muchas veces un reto porque no tienen esa capacidad necesitamos espacio no hay espacio para poner los nombres muchas veces hay también challenges también dentro de esto de la educación y la formación que traemos y de nuevo esta es una oportunidad la cooperativa te da ese espacio y tiene como prioridad entre sus principios este desarrollo profesional y así que bueno quiero dar la palabra a Mayelin para continuar muchas gracias también compañeras muchas gracias Lucha y Senaida por estar aquí con nosotras esta noche la pregunta que yo tengo para ustedes es estamos hablando sobre los cuidados ¿verdad? y también hay que cuidar a los cuidadores y quisiera saber cómo cómo se hace para gestionar que la cooperativa pueda mantener un balance en la sustentabilidad del negocio cuidando a los trabajadores cómo se distribuyen los roles y el trabajo al interior de la cooperativa para cuidarse le voy a preguntar a Lucha y después Senaida ok gracias honestamente eso es un reto soy muy honesta tenemos tenemos nuestras funciones y tenemos llevamos muchos sombreros como mencionaron antes y estamos tratando de constante es una forma de ahorrar dinero al no tener personas dedicadas en papel en funciones diferentes compartir el trabajo la responsabilidad cooperar en que se hagan las cosas y ser fluido es eficiente pero también puede conllevar sentimientos de sentirse agotado cierta cantidad de responsabilidad que está sobre los hombros de una sola persona así que un ejemplo de una forma que nosotros podemos manejar esto es cuando cumpliendo las horas adicionales siempre teníamos alguien para de turno para recibir llamadas de clientes o proveedores de cuido que necesitaban algo o que se tenía que arreglar fuera de las horas laborales por ejemplo si había un turno que alguien estaba llamando que ellos no podían trabajar todos siendo el hecho que todos éramos capaces de dar ese cuido significaba que el personal administrativo podían llenar y cubrir esos turnos eso es lo que me refiero a tener varios sombreros el administrador y yo como alternativo muchas veces teníamos que hacer diferentes turnos también pero rotamos no no era solamente una persona todo el tiempo al principio comenzamos así pero nos dimos cuenta rápidamente de que nos íbamos a quemar así que empezamos a rotar esa función entre los miembros de la junta así que ellos empezaron a tomar los turnos y en los turnos que quedan solicitados a última hora eso es solo un ejemplo de las formas que lo pueden manejar eso suena tan creativo que la junta también cubra los turnos y los miembros de la junta también eran miembros trabajadores sí también y todos son proveedores de cuido muchísimas gracias entonces si nos puedes contar un poquito sobre cómo se distribuyen los roles el trabajo al interior de la cooperativa y cómo se gestiona la cooperativa para balancear la sustentabilidad gracias sí igual que lucha esta es una una pregunta un tanto difícil porque es fácil de ponerlo en palabras pero para buscar ese balance teniendo la responsabilidad de que es nuestro negocio y que hay que mantenerlo siempre estable pero también recordando que somos seres humanos y que nos cansamos y que vamos a tener días fuertes en el trabajo muchas veces la salud de los clientes nuestros se va decayendo y es muy importante crear esos espacios en nuestras cooperativas de poder hablar de poder apoyarnos emocionalmente unos a otros entonces como mencionaba anteriormente nosotros tenemos comités de liderazgo que es el que va a hacer una toma de decisiones en caso de alguna emergencia nosotros ponemos ese voto de confianza de que ellos van a tomar una decisión que va a beneficiar al grupo a la cooperativa en sí tenemos el comité de oficina que es la que cubre también este comité cubre esos horarios que nuestra persona que tenemos atendiendo el teléfono no va a cubrir los fines de semana o los feriados por ejemplo entonces ellos están constantemente chequeando también que si la persona que está en la oficina está entregando los reportes a tiempo que cómo está esa cuestión ahí publicidad entrenamiento siempre estamos buscando entrenamientos para capacitarnos y dar un mejor cuidado también cuando una persona nueva cuando tenemos una miembra nueva que se ha hecho ha pasado del periodo de candidatura cuando la empezamos a introducir a estos comités la persona que va saliendo de este puesto la acompaña por un periodo de tres meses como mentoreándole para ayudarle de que el proceso sea un tanto no tirarla así nomás verdad aquí está te tiramos a volar vuela como pueda tratamos de hacer eso de mentor mentoría pero algo que sí nos dimos cuenta durante la pandemia es que es necesario hablar es necesario tener ese apoyo emocional aunque no seamos consejeras aunque no tengamos un título pero el hecho de que tengamos un espacio donde podamos compartir compartir cómo nos estamos sintiendo chequeando si todas estamos bien es muy es muy importante y ayuda y crea esos lazos más fuertes no de que somos socias somos dueñas pero también estamos viendo al ser humano que está detrás de de que forma este grupo definitivamente definitivamente tan de acuerdo contigo esos espacios de de chequear cómo están las compañeras verdad los compañeres todos cada día nos levantamos con una lucha lucha es un alcance de palabras entonces nos levantamos con esta batalla verdad personal cada día y es importante recordar eso que nos afecta y saber que tenemos el apoyo si algo pasa saber que hay alguien al lado que que te va a apoyar muchas gracias Zenaida y la misma pregunta te quisiera hacer a ti quisiera seguir contigo Zenaida es en tu opinión en este tipo de cooperativa cuál crees tú que sería el mayor desafío en una cooperativa de home care bueno algunos de los desafíos que hemos podido observar este es la falta de educación sobre qué es una cooperativa cómo funciona una cooperativa y a veces cambiar ese modo de pensar es un tanto difícil porque se hace más fácil ir a un trabajo hacer las obras regresar a la casa y es se hace más fácil pero cuando ves la parte de que eres dueña del negocio y que estás invirtiendo tiempo sí pero a la vez estás adquiriendo nuevas herramientas estás adquiriendo nuevo conocimiento estás entrenándote por ejemplo yo recuerdo que en mi periodo de candidatura el primer entrenamiento que yo tomé fue el de CPR todavía yo no sabía si iba a ser miembra ni nada pero yo veía mis manos y yo decía yo tengo un poder extra en mis manos que me va a ayudar a salvarle la vida a alguien puede ser mi familiar puede ser algún desconocido o puede ser un cliente entonces a veces vemos nuestra inversión de tiempo en talleres en reuniones como una pérdida de tiempo pero no es así esos son desafíos que muchas veces tenemos y especialmente cuando tienes que esperar ver los frutos a futuro muchas veces nosotros queremos ver los resultados inmediatamente a a mí me salió un trabajo casi después de seis meses de haber entrado a la cooperativa y pues mi esposo me decía estás perdiendo tiempo estás perdiendo tiempo de ir a trabajar y de ganar dinero en otro lado pero creo que la parte educacional fue la como que más me fue asentando a mí viendo la oportunidad de que ok no solamente es un cuidado aquí estoy aprendiendo cómo ser una empresaria estoy aprendiendo cómo interactuar con el público estoy aprendiendo cómo cómo vender el negocio estoy conociendo nuevas personas como ustedes acá y que es es un proceso de nunca acabar y siempre hay cosas nuevas para aprender entonces cuando vienen nuevas personas se les hace difícil entender ese concepto de cooperativistas de ser dueño y ser trabajador porque para algunas veces y se entiende cada quien tiene una necesidad pero cuesta entonces ese ha sido uno de los desafíos más grandes porque si los que están en los que pueden crear políticas están desconectados de este término y no saben qué es imagínense nuestras comunidades que muchas veces son tan marginadas que la información no les llega y entonces creo que ese es uno de los desafíos más grandes el educar y hacer accesible esta información a las comunidades y me encanta de que estemos compartiendo este espacio porque soy un testimonio de que si las cooperativas funcionan y que si te pueden te pueden cambiar la manera de ver las cosas hasta el punto que ahora yo estoy estudiando porque yo pasaba y perdón si me estoy tomando tiempo pero quiero compartirles esto yo cuidé por tres años a una señora y yo pasaba enfrente de un colegio del BNCC que es el Border Manhattan Community College yo pasaba y yo veía ese colegio y yo decía un día yo voy a ir a ese colegio un día yo voy a ir a la universidad un día yo lo voy a hacer fui me matriculé y todo y fui dando pasos pequeños pero siempre hacia adelante no importa el ritmo que llevemos puede ser ritmo de liebre de tortuga pero media vez nos vayamos moviendo hacia adelante y sacando provecho a todo lo que está llegando podemos llegar mucho más alto y gracias a Dios y a todas las oportunidades que se me llegaron estoy cursando mi tercer año en el colegio y mi comunidad que me ha visto que sabe que he estado trabajando con ellos y mis compañeras de alguna manera se sienten motivadas algunas están sacando su GD algunas me dicen ay yo quiero quiero hablar como tú hablas quiero tener esa fluencia que tú tienes y yo le digo si puedes a la conferencia allá en Filadelfia me llevé una compañera que nunca había tenido la experiencia de participar y venía muy motivada entonces esas cosas quiero replicarlas en la en la comunidad y ser un ejemplo y saber que que sí que sí podemos no hay nada malo enseñar en grande pero hay que ir dando pequeños pasos para llegar ahí qué buena historia muchas gracias en aire por compartirnos eso un testimonio verdad de de los cambios y el efecto dominó que puede tener este modelo cooperativo le voy a pasar la palabra a Daniela yo sé que ella tiene una pregunta para lucha Daniela sí gracias y me hace pensar no en justamente este pasito a pasito tenemos desafíos nosotros personales como dentro de nuestra comunidad pero ese de no de que el techo te lo pusiste tú y es porque las cooperativas tienen ese no es un impacto solamente dentro del negocio sino que vamos a impactar también a nuestras comunidades vamos a impactar en nuestras casas vamos a impactar a las comunidades con las que tenemos conexión entonces pero me gustaría también ir a hablar sobre justamente estas comunidades a las que a las que trabajan en estos cuidados ¿cuáles podrías si tú crees que son la forma en que podrían ser apoyadas más en este rubro lucha en esta industria ¿cómo ves tú este apoyo que necesita este tipo de cooperativas? Yo lo quiero entender bien su pregunta ¿cómo podemos nosotros apoyar mejor las comunidades y que quieren comenzar una cooperativa? Sí ¿cuál es el apoyo que las cooperativas que trabajan en esta industria necesitan? Sí yo pienso que apoyo financiero es algo bastante importante las comunidades mujeres que típicamente están haciendo este tipo de trabajo no tienen ahorro están viviendo de día de pago a día de pago mes a mes y no tienen los fondos que se necesitan para poder lanzar un negocio exitosamente y tener suficiente para cuestiones por los primeros meses para poder cubrir sus necesidades eso es una eso es un algo grande un obstáculo grande y formas de apoyar pueden vencer por ejemplo recaudar fondos por medio de préstamos ya hablamos anteriormente cuando Marilyn estaba hablando de los pasos empezar en negocio otras cosas que la comunidad necesita por ejemplo las necesidades iniciales son los recursos quieren compartir y conectarlos con una red de otras cooperativas de cuido del hogar o solo cooperativas de trabajadores desarrolladores y y si los pueden conectar con otra cooperativa que ya está en existencia ellos también pueden proporcionar cosas cosas como los por las plantillas para tener todos los documentos para contratar aplicaciones por ejemplo documentos y pueden hablar y enseñarlos hemos hecho esto antes para otras cooperativas y podemos mostrarle la plataforma que utilizamos para programar y cómo esto funciona para que ellos puedan decidir por sí mismos ese es el tipo de tecnología que quieren utilizar otros tipos de recursos por ejemplo asistencia técnica que también se da por los desarrolladores y conectarse con ese mundo de desarrollador gracias todo lo que es tan importante y tan real no tenemos que reinventar la rueda podemos apoyarnos en uno de los principios es cooperar en las cooperativas y es tan importante lo que están diciendo dejar de vernos como que si estamos compitiendo y crecer juntos una pregunta última para ambas si nos puede dar como en un minutito o algo así cortito para irnos a las preguntas con los participantes que están hoy día acá que me imagino que ya estoy viendo ahí en el chat ¿cuál sería consejo que le hubiese gustado tener o recibir antes de haber estado aquí y hubiera dicho lo voy a decir cualquiera que quiera empezar si quieres seguir tu lucha está bien si lo tienes ahí ya no cosa naira adelante gracias creo que uno de los consejos que me hubiese gustado escuchar antes es no te limites no te limites sueña y cree que que lo existe por ejemplo para mí era muy nuevo cuando fui a aplicar para el open house yo no sabía nada de cooperativa nada cero entonces yo no sabía que cooperativa existía no sabía que se organizaba no sabía nada pero me alegro que una compañera una amiga de otra cooperativa me dijo ve Zenaida no hay trabajo pero ve a agarrar los entrenamientos y siempre recuerdo eso ella fue muy sabia y me dijo ve a agarrar los entrenamientos pero eso fue lo que a mí me jaló entonces ve siempre con una mente abierta de que algo vas a aprender y algo vas a sacarle provecho gracias excelente gracias lucha que dice esto yo pienso como ella dice tomar ventaja de los entrenamientos y en nuestro caso creo que específicamente lo que nos ayudó en nuestra formación es enfocarnos en entrenamientos para la cooperativa en ese aspecto del negocio estamos teniendo personas nuevas que vienen y realmente involucrarlas en esta cultura de cómo la cooperativa va a funcionar mentorías procesos de reclutamiento si la cultura de la cooperativa la noción de tener que poner tanto lo que tú quieras conseguir Daniela ella es una estudiosa a ella le gusta mucho todos los entrenamientos no se pierde ninguno por eso mil corazones ya voy a ir con algunas de las preguntas de los participantes de hoy ¿qué carrera recomiendan estudiar o especialidad para esta área? quien quisiera responder es lucha ella yo pienso que puedes estudiar para tu cna para tus licencias de cna no es necesariamente necesaria en nuestra cooperativa no todos tienen su licencia el asistente certificado de enfermera o por ejemplo auxiliar de medicina puede certificarse en un año año y medio tal vez no se necesita porque puedes hacer en muchos lugares puedes realmente aprender la experiencia bueno es que yo siento que aplican varias cosas porque si usted va y saca un pequeño curso de negocio le va a servir para en la área administrativa y si es para el cuidado le va a servir lo que es HOMPELID la licencia de asistente de enfermería y si usted está soñando en grande como sueño yo también y quiere desarrollar una área y a veces por por ejemplo para acá en el estado de Nueva York si usted quiere estudiar enfermería pero todavía no tiene un estatus entonces no puede ejercer en esa área porque va bajo el departamento de salud sin embargo puede sacar un asociado en mental health servicios humanos también que es buenísimo y eso esas áreas si las puede si las puede implementar entonces yo siento que cada materia que yo miro en el colegio siempre la estoy asociando con lo que yo hago y siempre le encuentro un enlace entonces tal vez si está proyectando como qué va a sacar yo le diría que se revise sus bolsillos y mire qué tiene ya y qué puede adaptar a lo que a lo que está haciendo para como una manera de 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 crear esa a ver cómo crear ese enlace ¿verdad? y creo que sí a veces queremos ver mucho más allá pero hay algo que ya poseemos qué es lo que yo poseo qué es lo que yo tengo ya en mis manos y que puedo usarlo acá y claro proyectarse para 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 el futuro perfecto muchas gracias entonces Lucha nos dice si se puede saquen su licencia de CNA sino entonces cursos de negocio cursos de cooperativa ¿verdad? para entender lo que es ser un trabajador dueño intentar agarrar una educación integral ¿no? para poder entender los diferentes componentes y en el caso de un administrador por ejemplo esta es otra pregunta de los participantes ¿la recomendación sería la misma o es diferente en relación a la educación y el entrenamiento? por así y y que podemos ir a la escuela para administración de salud para lo que la administración de salud y aún puedes tener una maestría o o maestría en lo que es administración este es el campo de estudio maneja muchos códigos ¿no? hay cosas así como dentro de eso que a lo mejor es bueno hay uno hay una carrera así también para códigos para aprender los códigos for insurance insurance billing y para lo que es para seguros definitivamente los administrativos en la cooperativa que yo pienso que se refiere a los administradores a ver si me corrigen si lo estoy diciendo mal en la cooperativa ¿ganan lo mismo que los cuidadores o tienen diferencias? I'm sorry ¿what was si la pregunta es si los administradores en la cooperativa ganan lo mismo que los cuidadores o si hay diferencia en el pago si hay diferencia pero lo tratamos de mantener de acuerdo con la fed con los ejemplos de las federaciones de las cooperativas de trabajo un ejemplo de no por ejemplo al trabajador más alto y más bajo que no sea de dos a uno no más de dos a uno así que el administrador haría máximo el doble que el trabajador que se le paga menos porque si hay mucha más responsabilidad y otros niveles de trabajo como un administrador eso eso es lo que me expliqué correctamente entendía el porcentaje diciendo o levantar la mano también para tenerles si tienen alguna duda o aclaración puedo leer un comentario que hay aquí en inglés voy a déjame leerlo una vez para poder leerlo en español chai la dice que se tiene que ir y que ella ve a su enfermera home health una vez a la semana y que la aprecia y que la respeta mucho por su trabajo y que está interesada si es que hay algún alguna cooperativa de home health dice acá en su área mandando un montón de amor y deseando lo mejor para todos en sus proyectos no sé si chai la ya se fue o si todavía está acá para alcanzar a escuchar esa respuesta y si no puede la grabación después más tarde pero a lo mejor si nos puede ayudar con esa pregunta ah pero no dijo dónde estaba chai la está aquí en la zona de san jose de santa cruz perdón así que creo no keyla chai la está en la en el área de acá de santa cruz está en portland o portland ya no tenemos pero podríamos tratar de buscar y mandar esa información después cuando vayan con el con el video con el link de recording a mí me gustaría ver esto poder no sé si creo que hay una pregunta más ahí en el chat Marilyn creo que estamos esas fueron las preguntas déjame revisar una vez más asegurar que no se me pasó alguna no creo que las preguntas y por favor si alguien quiere hacer una pregunta simplemente levanta la mano o nos abre el micrófono yo me gustaría senaida también tienes tú una experiencia y vas para la segunda cooperativa no cuéntanos un poquito de eso y cómo se conectan no las dos sí gracias Daniela sí recientemente bueno participando en el consejo de abogacía de NICNOG o sea la red de cooperativas de acá de la ciudad de Nueva York haciendo abogacía uniéndonos a campañas que luchan para pues para diferentes beneficios para nuestra comunidad también me ha servido para pues desarrollar otras destrezas y trabajar en la comunidad entonces el centro de la vida familiar que es muy conocido acá en el área porque ha sido esta organización que ha incubado más de 14 cooperativas rompiendo ¿no? o proveyendo o trayendo una mejor economía a la comunidad y educando e innovando no solamente dando servicios sino que transformando la comunidad entonces envuelta en todo esto empecé a agarrar trabajos en la comunidad y estaba en mi deseo de abrir una cooperativa de consultoría que ofreciera servicios a organizaciones sin fines de lucro ya que veo mucha también potencial en algunos miembros de la comunidad que han tenido también la dicha o la la suerte de poder entrar en este ámbito entonces así recientemente en el noviembre del año pasado ya incorporamos a nuestra a nuestro bebé se llama United Community Consulting LLC y ofrecemos acompañamiento a personas víctimas de violencia doméstica a las cortes hacemos alcance comunitario hacemos engagement con la comunidad se me fue la palabra en español me disculpan y hacemos diferentes actividades somos cuatro mujeres las que somos miembras de esta nueva cooperativa y felizmente tres de ellas no sabían nada que era una cooperativa y ahora se están educando entonces pero sí es es bastante fuerte el trabajo porque estamos desarrollando nuestro manual operativo y a la vez ya llevamos el segundo contrato entonces llevar el trabajo y llevar el desarrollo es un poco intenso pero va a haber un momento que me voy a tirar en el sillón y ya hicimos y estamos cambiando estamos creando caminos para nuevas compañeras que se quieran unir y que quieran trabajar entonces muy feliz agotada pero muy feliz y y lista se pueden seguir ya no sé qué más en aire qué más podría hacer está estudiando tercer año de carrera no trabaja en en golden steps también es parte de esa cooperativa también tiene su cooperativa en un lanzamiento que hay también un buen un buen tip para el grupo no el principio es así todos creen que la ruta es derechita pero no es así nos vamos de A a B vamos de A nos vamos por un poco para el lado después volvemos para acá y hasta que encontramos el camino y los ajustes que necesitamos y mantenemos segundos empleos terceros empleos mientras estamos lanzando y en la noche a veces terminamos escribiendo una política y mandando un email y coordinando el diseño del negocio del modelo eso es parte del emprendimiento por eso que el emprendimiento tiene esas características de tener tanta pasión por lo que uno hace y el compromiso es muy importante tenemos a Adriana Santana que quiere hacer una pregunta hola Adriana hola buenas noches si yo tengo una pregunta ¿cuál sería el primer paso para comenzar en una cooperativa o para comenzar este trabajo ¿cuál sería el primer paso? y mira por el tiempo perdonen compañeras por el tiempo porque hablamos un poquito de eso pero creo que es excelente el momento como para darle el espacio a Ventures que están haciendo este trabajo ahí por esa zona Adriana no sé si tú estás por ahí estás en en Santa Cruz ¿dónde estás ubicada? en Monterrey Condado de Monterrey ajá ok bueno entonces no sé si quisiéramos darle porque no miré cuando te abrí el micrófono no miré la hora pero sí no sé si alcanza hasta ver el principio hablamos un poquito de la formación y Ventures también está trabajando en apoyar a su comunidad entonces a lo mejor le damos la palabra a ellas gracias a ustedes compañeras panelistas por venir gracias Adriana esperamos poder contestar tu comunicación tu pregunta y estoy súper emocionada muchas gracias son son ¿qué les voy a decir? son unas unas cooperativistas locas y porque hay que ser un poquito locas ¿no? locas y trabajadoras y empeñosas muchas gracias gracias que éxito con todos sus proyectos felicidades en su segunda cooperativa y esperamos que nos vamos encontrando aquí en el camino ¿no? en este ecosistema cooperativo así que muchísimas gracias wow gracias a ustedes también ha sido un placer sí muchas gracias para mí siempre me llena de no sé cómo explicarlo me da una una satisfacción personal el poder compartir estas historias y saber que hay muchas que quieren empezar y que tal vez esta sea la patadita que el pequeño impulso que estaban esperando y si se puede no no va a ser fácil pero las cosas cuando más nos cuestan le damos más valor entonces adelante esperando que también sus sueños se se haga en realidad y gracias a Ventures y gracias Colmenar por hacernos partícipe de esta de este hermoso compartir con todas muchas gracias Keila te damos el pase para ver haciendo eso también va a compartir una evaluación que nos ayudará a planear para la próxima vez y muchas gracias a todos por estar aquí por unirse y a los panelistas es increíble oír sus historias y sus experiencias muchas muchas gracias pero se lo va a pasar a María gracias gracias Keila gracias de nuevo a todos a todas los que nos acompañaron y los que hicieron esto posible Daniela Mayerling Ana nuestra traductora intérprete Alucha y Zaneida que se puede decir nos han inspirado y al mismo tiempo nos han puesto en un camino muy realístico de que es a paso a paso pero el camino también a veces es difícil y tienes que tener tanto la paciencia como la fortaleza para seguir adelante y recordar que lo estás haciendo para una meta más grande que tal vez esa piedrita que te tropiece en cada momento creo que la idea de un sueño la idea de crear algo juntas en comunidad con solidarismo y con un empeño algo mejor es muy inspirador y me da un honor poder compartir este espacio con ustedes a los que nos acompañan hoy les invito a que hagan ese recorrido con nosotros a Ventures estamos trabajando con la comunidad del centro costal de California el condado de Santa Cruz el condado de Monterrey y el condado de San Benito para crear más cooperativas pero lo estamos haciendo aprendiendo de todos de todos de todos los que están en el ecosistema porque uno solo no puede pero juntos mano a mano creo que podemos lograr muchas cosas si están interesados en seguir aprendiendo tenemos otra sesión otro panel que viene en unas semanas y también Fernanda que nos acompaña pone en el chat el teléfono de la organización y podemos poner también el correo general que es info ssbonline.org y ahí se pueden comunicar con nosotros para seguir en contacto y vamos a tener cursos educativos sobre cooperativas en los meses que vienen y también a conectarlos a diferentes recursos tanto financiero como educacional y hemos logrado también hacer un estudio sobre la capacidad de este tipo de negocio en el condado de Monterrey y en el condado de Santa Cruz así que si quieren aprender y están interesados en este tipo de negocio tenemos un poquito de más herramientas ya listas para ese tipo de emprendimiento pero de nuevo un honor compartir con todos ustedes y los veo si os quiero pronto disculpen la cámara no me funciona ahorita así que les tocó una foto de un mural de la zona de Watsonville pero aquí estamos gracias a todos incluyendo a mi gran equipo Keila y Odalis que se mantuvieron pendientes de la tecnología muchas gracias María ya pusieron el link de la evaluación Odalis nos acompañó con eso por favor es importante parte de del crecimiento personal y profesional es poder recibir el feedback si le estamos pudiendo apoyar si realmente no como 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 le llega esta 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 herramienta no esta posibilidad de encontrarse y y nada por favor si lo pueden llenar y tenemos la próxima no solamente dejar aquí un poquito un gustito para mostrarles ahí tenemos un siguiente conversatorio no estamos terminados aún falta el tercero y esto va a ser el 23 de marzo no y tiene relación con estas cooperativas que están trabajando en el área de servicios que tienen una una conciencia no también de del cambio climático que estamos viviendo no y donde están trabajando en ese en esa área así que vamos a tener también dos increíbles panelistas que que nos van a compartir no sus experiencias y también porque no es importante no el tener esta conciencia no y hasta dónde vamos como sociedad también no así que nada les esperamos desde nuestra parte muchas gracias no se olviden de llenar la evaluación siempre es importante y no se olviden de registrarse para la próxima nos vemos muchas gracias Keila muchas gracias Sheila ya se fue pero a Sheila también y a Odalis por acompañarnos o sea por trabajar juntas por esta colaboración Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches